Saludos, el día de hoy les traigo el resumen de lo que sería el capítulo 18 de la quinta temporada de Baki, la saga de los sumos, abarcando el capítulo 133 al 139 del manga de Baki-Dow 2. Kehaia es el primero en lanzarse el ataque con una poderosa y veloz patada, pero esta es interceptada por el golpe del puño derecho de Dopo, el cual impacta contra el talón del sumo bloqueando así su ataque. Ambos luchadores después de ese gran impacto vuelven a ponerse en posición de combate, mientras el narrador de esta pelea resalta el gran sonido que provocó este choque. Kehaia parece estar listo para seguir luchando, aunque internamente piensa sobre lo increíblemente duro y fuerte que fue el puño del maestro del karate, ya que a pesar de que se dice que el talón es uno de los huesos más duros del cuerpo humano, aún así con ese solo golpe se lo había destrozado. El maestro Doporoshi nota inmediato la lesión de Kehaia, el como su pie derecho estaba dañado, por lo que le pide a Kehaia no disimularlo, ya que era evidente que le estaba afectando, debido a que su centro de gravedad cambió. Kehaia se hace el tonto, por lo que Dopo le alaba su actuación a tal nivel que le dice que podría ganar incluso un Oscar. Pero Kehaia en señal de no mostrar su lesión procede a demostrarle a Dopo que estaba bien de su pie, al golpear fuertemente la arena con este mismo, un acto que sorprende al maestro del karate. Aún así Dopo manifiesta no creerle, ya que el campo de batalla es un escenario lleno de mentiras, y procede a ponerse nuevo en posición de combate, mientras Kehaia se le lanza de nuevo al ataque con otra poderosa patada con su pie derecho. Así que Dopo responde con su propia patada, chocando directamente contra el pie de Kehaia, un choque que produce una gran emoción en los espectadores, y principalmente en el abuelo Tokugawa, quien dice que esto es justamente lo que busca en un combate, encuentro donde se mida la fuerza con todo su corazón. Ambos contendientes proceden de nuevo a ponerse en posición de combate, donde Dopo esta vez cambió de pose optando ahora por una mucho más cómoda para el combate, la postura del cielo y la tierra, una de sus típicas posiciones de ataque de este maestro de karate. Pero de repente Dopo baja la guardia y le pregunta a Kehaia si acaso no cree que debería detener el combate y aceptar la derrota, esto debido a que su último choque, Dopo notó el cómo con su golpe al talón de Kehaia había quedado totalmente destruido. Dopo le dice que debido a esa lesión, es evidente que no podrá seguir luchando con todo lo que tiene, ya que simplemente se nota cómo debe jugar con el peso de su cuerpo para apoyarse en su pie izquierdo. Los espectadores al escuchar esto se preguntan qué pasará ahora con Kehaia. Este joven sumo procede a levantar su pie derecho y oprime su propia nariz para expulsar un moco contra Dopo Roshi, pero este maestro logra esquivarlo con facilidad. Luego de eso Kehaia le dice a su oponente que este combate no terminará hasta que él lo decida, y se lanza cojeando contra Dopo con el fin de golpearle con su puño izquierdo. Pero Dopo no solo esquiva este golpe, sino que aprovecha este instante para golpearle su pie derecho con una poderosa patada. Luego de eso procede a propinarle una ráfaga de poderosos golpes, los cuales impactan contra el pecho y el abdomen de este joven sumo, un ataque que fisura por completo sus costillas. Y aunque Kehaia parecía muy afectado por este ataque, mientras escupe sangre aprovecha la cercanía de Dopo y su guardia baja, para aplicarle una llave al cuello de este maestro del karate, usando la fuerza de sus piernas y sus brazos. Sin embargo Dopo le dice que ya es hora de terminar con su juego, él sabe que Kehaia estaba haciendo un contraataque patético, esto debido a que sus huesos estaban rotos, ya no tenía mucho más que ofrecer. Así que procede a tomarle las orejas de Kehaia con sus grandes manos, y luego con un rápido y contundente movimiento, le arranca las dos orejas de este joven sumo. Y luego de eso procede a levantar sus dos brazos, y con un poderoso movimiento procede a golpear los costados de Kehaia, un ataque que termina destruyendo sus costillas. Este joven sumo cae contra la arena inconsciente, dándose de esta forma el final del combate, donde el abuelo Tokugawa proclama al maestro del karate como el ganador de este encuentro. El público comienza a alabar al gran dios del karate por su gran demostración en la batalla. Mientras entran los paramédicos, Dopo les entrega las orejas de Kehaia, y les pide que las pongan en hielo para que puedan ser colocadas de nuevo por un buen doctor que él conoce. Kehaia mientras se encuentra inmóvil contra la arena, manifiesta que ese primer golpe fue el que decidió el resultado de este combate, por lo que dice que deberá ser más cuidadoso la próxima vez que se enfrenten. Cambiando de escenario vemos a un artillero marítimo llamado Sado Genishi, un especialista en la caza de ballenas por medio del uso de su arma. Con esta arma este pescador podía derribar a una gigantesca ballena azul en un instante, por lo que él considera tener una de las armas más poderosas del océano. Pero de repente Sado Genishi es interceptado por un gran militar de Estados Unidos, el general Strydon, quien había ido para hacerle una petición. Quería que usara su gran arma contra un sujeto esa misma noche. Sado Genishi estaba incrédulo que alguien en verdad quisiera desafiar el gran poder de su arpón, pero al verle se da cuenta que este tipo no es alguien normal. Era el gran Yujiro Hatma, quien posee un tipo de aura, una atmósfera de calor a su alrededor, una presencia sumamente intimidante que deja muy sorprendido a este pescador. Por lo que este artillero decide poner a prueba su arma en una batalla que era simplemente imposible de perder. Estaba a punto de disparar su poderoso arpón contra el pecho de un hombre, lo cual lo ponía bastante nervioso. Aún así Sado Genishi decide disparar, provocando así una gran nube entre él y aquel hombre el cual parecía mantenerse de pie después de recibir este disparo. Por lo que tanto el arponero como el general Straydon estaban sumamente sorprendidos. Estaban esperando que el humo se disipara para saber que había sucedido con Yujiro, pero resulta que el ogro no sufrió ni el más mínimo daño, ya que este había desviado la trayectoria del arpón solo usando su dedo índice y con su mano izquierda, provocando así que este impactara contra el suelo frente a sus pies. Volviendo al coliseo de la arena Korakuen, podemos ver como Kehaya aún estando muy malherido decide ir de nuevo tras Dopo, mientras este se dirigía a su camerino a vestirse. Este joven sumo moribundo se lanza al ataque mientras Dopo le alababa su terquedad. El como a pesar de tener su pie y costillas rotas, aún así tenía la fuerza para buscar la revancha. Así que Dopo decide perforar las fosas nasales de Kehaya con los dedos de su mano derecha, y con un rápido movimiento le hace que se estrelle de cabeza contra el duro suelo dejándole inconsciente. Y mientras se retira, el maestro de karate manifiesta el como tuvo la oportunidad de haberle perforado sus ojos, pero como señal de respeto decidió hacer este otro movimiento. Cambiando de escenario, vemos al gran sin cadenas de Oliva Biscuit, quien estaba entrenando levantando gigantescas pesas en el gimnasio del hospital, mientras el doctor Kurehashi no Gui evaluaba su gran recuperación. Este médico felicita a Oliva Biscuit, ya que estaba haciendo series con pesas que superan el máximo peso que él mismo puede levantar, pero le pide que se lo tome con más calma hasta que su cuerpo se recupere por completo. Este gran morenazo le agradece a Kurehashi no Gui por su gran ayuda para su recuperación, y el hecho de prestarle sus juguetes para entrenar su cuerpo, así que le promete no excederse, aunque este médico se da cuenta que le estaba mintiendo. Mientras tanto, en las calles de la ciudad de Tokio, volvemos a ver al gran sumo de Nominosukune II, quien sorprende a los transeúntes debido a su gran tamaño, pero además de ello resalta el cómo estaba cubierto de vendas por todos lados, debido a las heridas que le había provocado Jack en su combate. Cuando de repente este joven sumo se encuentra con Oliva Biscuit, a quien reconoce inmediato como aquel luchador musculoso al cual había derrotado no hace mucho tiempo cuando llegó a Tokio, el sin cadenas le pide a Nominosukune II que le acompañe a un lugar un poco más solitario, para que así le pueda ayudar con su recuperación, y mientras caminan juntos, impactan a las personas de la calle debido a sus imponentes cuerpos. De esta forma estos dos gigantes llegan a un parqueadero de autos, donde Nominosukune II le pregunta a Oliva Biscuit si acaso no lo había tenido suficiente con su primer combate, pero este morenazo le dice que esa vez lucharon usando sumo, pero ahora quiere probar su recuperación enfrentándolo con su propio estilo de lucha. Además dice que quiere aprovechar esta oportunidad para comprobar cuál es en verdad el triángulo más fuerte, y procede a romper su camisa al friccionar los músculos de su tren superior. De esta forma estos dos titanes estaban nuevamente frente a frente para probarse de nuevo en un combate. Si desean ver más contenido como este suscríbete y activa la campanita, además recuerda seguirme en mis redes sociales las cuales pueden encontrar en la descripción del video. Y antes de terminar quisiera agradecerle a los miembros del canal por su gran contribución, pero eso es lo de mi opinión, ustedes que opinan al respecto, no olvides dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios, sin más que decir, hasta la próxima.